Esta pareja está en crisis y a mí no me lo van a negar, Adamari. En la actualidad los cuentos de amor ya no son tan comunes como antes. Durante este aislamiento hemos podido ver como muchísimas parejas han terminado y ahora lo que nadie se hubiese imaginado. Después de haber derrochado tantísimo amor en redes sociales, se dice que la relación entre Adamari López y Toni Costa está teniendo grandes conflictos. Sin duda alguna esta es una de las parejas más estables del medio de la farándula, por lo que muchos usuarios empezaron a dudar de que esta noticia fuese cierta. Uno de los protagonistas de esta relación no se quedó de brazos cruzados y nos platicó qué es lo que en verdad está pasando. Este es el muro de la fama, aquí te tenemos toda la información. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Durante una emisión del programa Chisme en Vivo, Javier Serian y Elizabeth Stein aseguraron que Toni Costa y Adamari López tenían unos cuantos problemillas con su relación. Hasta se dijo que ellos ya ni siquiera estaban viviendo juntos. Javier Serian y aseguró que este era el conflicto menos pensado. Todo el fin de semana se dejaron de seguir, nadie se dio cura. Desde el 5 de enero que no postean cosas juntas. A lo largo de este tiempo hemos visto que la pareja que conforman Adamari López y Toni Costa son de las más estables del medio de la farándula. Y poco después de que se dio a conocer esta noticia, fue el propio Toni Costa quien buscó aclarar cuál es la situación que exactamente ellos están viviendo, la cual no tiene nada que ver con lo que se dijo en el programa. Cansado de los dimes y diretes de su relación, el bailarín Toni Costa le contestó al periodista argentino. Quiere mucho, pero Adamari tiene un carácter que es tremenda. Y él, pobre, está ahí en esa relación donde, bueno, de ahí encontró una... Y es en este momento que desearíamos que los comentarios en Instagram fueran notas de voz. Con sus propias palabras Toni Costa publicó, En las redes sociales del programa Chisme en Vivo, lo siguiente. No entiendo por qué inventan cosas así. Esto es 100% falso. Déjenos tranquilos, por favor. Y listo. Así de simple, así de sencillo, es como se termina con una historia falsa. Toni. Bravo. Con pocas palabras. Con un total y gran respeto. Toni le puso punto final a esta historia. Tal vez solamente se trató de un malentendido. Y es por eso que muchos artistas le han pedido en diferentes ocasiones a los medios de comunicación. Que no saquen conclusiones nada más porque sí. Sin duda alguna nos queda demostrado. Adamari López y Toni Costa siguen siendo una pareja súper estable. Y muy querida del medio del espectáculo. Tal vez por esto mismo causó tanta extrañeza esa nota. Es súper raro que Toni y Adamari se vean envueltos en este tipo de historias. Donde principalmente se pone en duda la estabilidad de su relación. Claro, como en todo puede haber chismes, rumores, teorías. De que ellos dijeron o no dijeron algo más. Pero ya hablar de su relación. Sobre todo después de que han formado una familia tan preciosa al lado de su pequeña Alaya. Es algo casi imposible. A través de redes sociales ellos nos han demostrado el gran amor que se tienen. Y sí, aunque se haya dicho que en internet no se debe de creer todo lo que se ve. Además, Adamari y Toni son la excepción. Durante toda su carrera artística. Adamari nos ha abierto las puertas de su corazón. Ella ha contado detalles sumamente íntimos. No solo de su relación con Toni Costa. Ella ha platicado acerca de sus enfermedades. Incluso revelando qué fue lo que sucedió con su ex esposo. El cantante Luis Fonsi. Toni Costa siempre está en la mejor disposición de defender a su familia. Y esta vez fue muy contundente. Confrontando a la persona que dijo en primer lugar esta historia. Él no fue a decirle a la vecina del amigo del primo del señor de la tiendita. Que le dijera a otro medio de comunicación. Que Javier Sirianni estaba equivocado. Él personalmente se fue a la cuenta del programa. Y dijo que no era cierto. Previo a la difusión de esta noticia. Toni Costa demostró en redes sociales. Que adora y ama a Adamari. Ya que le dejó un lindo mensaje. Él quiso retomar una fotografía del pasado. Donde se les puede ver de lo más enamorados y súper sonrientes. En esta fotografía indirectamente Toni Costa mencionó. Vamos cariño. ¿Nos echamos unas risas? Te amo. Un gesto tan sencillo pero tan poderoso. Que demuestra que entre ellos todo está bien. Claro, pueden tener sus problemas como cualquier pareja. Pero de que ya se están separando y de que están viviendo en otros lados. Para nada. Oficialmente Toni y Adamari se comprometieron desde el 2013. Pero con el paso del tiempo los planes de boda se fueron quedando atrás, atrás y atrás. Seis años después decidieron que ya era hora del pachangón. Lamentablemente llegó el padecimiento mundial y con esto el aislamiento. En plena emisión del programa Un Nuevo Día. Adamari comentó que ella no necesitaba de un papel. Para sentir que estaría toda la vida junto a Toni. Ella ya le dice a él, su esposo, su marido. Y bueno, tienen ya una hija juntos. Es definitivo que ellos quieren dar este gran paso. Tener esa gran ceremonia. ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que los famosos deberían de hacerle como Toni Costa? Y ponerse cara a cara con los medios de comunicación a desmentir o afirmar los rumores. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres checar más de nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.